Y estamos todos sorprendidos por el resultado electoral. La verdad es que no esperábamos esta disparidad ni a masa con esa ventaja. Las encuestas no estaban dando este panorama, por lo menos hasta fin de la semana. Después, bueno, parece que en el fin de semana empezaron a encontrar indicios que mostraban una superioridad de masa sobre Milley. Pero lo cierto es que la diferencia es bastante grande y tampoco se esperaba que Patricia Bullrich quedara tan rezagada. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora en este panorama? ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer para entender un poco? Todo esto está con nosotros el analista político Carlos Fara. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Gracias. Carlos, para romper el fuego nomás. ¿La grieta se murió, como dijo Masa? No, no, la grieta no se murió. Imagínate que es un proceso social, cultural de largo plazo, ¿no? Pero es un argumento político atendible. Lo cierto, digamos, es que, bueno, al estar, digamos, debilitadas las dos coaliciones, ¿no? Simplemente como para tomar el electorado en el año 19, entre las dos coaliciones, bueno, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, había juntado el 88%, ¿no? Y ahora están juntando el 50 y el 60%, más o menos, 37 y 24 son el 61%. O sea que entre las dos coaliciones perdieron 27 puntos aproximadamente. Miley saca 30, así que, bueno, un poco tenés el panorama. Me parece que los dos, desde ese punto de vista, perdieron frente a un nuevo clivaje que logró instalar Miley, que es el tema de la casta-anticasta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no se terminó, pero sí está claro, digamos, que era una situación que ya mucha gente no soportaba, encima teniendo en cuenta, digamos, la sucesión de gobiernos que terminan con balance negativo. ¿Y ves probable que parte del radicalismo se sume a masa y parte del PRO se vaya con Miley? ¿Esto implicaría que Juntos por el Cambio, como entidad, como alianza, dejaría de existir? Mira, me parece de corto, mi impresión, digamos, es que de corto plazo, probablemente busquen como algún tipo de, vamos a decir, de argumento para que no se rompa en el corto plazo y eventualmente revisar cosas a partir de, después del ballotage, ¿no? Una alternativa que pueden tomar es que, bueno, que frente a la disputa, digamos, que hay libre predacción, y que por lo tanto, digamos, cada uno a título individual podrá hacer tal o cual cosa. Que es lo que dijo la coalición cívica ayer ya, liberó a todos de algún compromiso, cada uno elige según su mejor saber y entender. Claro, totalmente, y que eso, digamos, sea un poco la posición de la fuerza, digamos, de la coalición, en el sentido de que, bueno, cada partido se reúne y toma una decisión frente a una situación, digamos, en donde ya no están en competencia. Entonces, desde ese lado, viste, es como rodear el problema, lo postergás, por supuesto que no lo resolvés, pero por lo menos no tenés una ruptura inmediata con todo lo que eso significa. Eso, por un lado, sí es cierto, digamos, que seguro va a haber soldados jugando de los dos bandos, tal cual vos bien lo describiste, y me parece que esa discusión va para después, pero que tiene, digamos, ahí un, puede llegar a tener un cierto amortiguador en el hecho de que, en definitiva, tienen una mesa, digamos, una liga de gobernadores de 10, 5 del PRO y 5 del UCR, que, digamos, seguramente van a tratar de ir a negociar cosas con el próximo presidente, sea quien sea, para tener como más fuerza en esa situación. Ajá, bien, y acaba de renunciar a su candidatura Leandro Santoro. Jorge Macri ya es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿La ciudad de Buenos Aires va a ser el refugio de Juntos por el Cambio, así como la provincia de Buenos Aires va a ser el refugio del kirchnerismo? Bueno, este, está claro, digamos, que la casa central, digamos, del PRO es el gobierno de la ciudad, con todo lo que eso implica, con este, de vidriera que tienen hacia el resto del país. El resto, digamos, son varias situaciones novedosas, ¿no? La situación de Chubut, que es nuevo, la situación de San Luis, la situación de San Juan, que son gobernadores nuevos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, son personas que se sientan y tienen que empezar a ver, digamos, cómo resuelven su propia inmediatez. Mientras que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, digamos, además de ser una continuidad política, digamos, es una situación de gestión, digamos, que ya sabemos, ordenada, que termina con aprobación. Eso, por un lado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a ver, vamos a decir, sobre todo Cristina, la cámpora va a intentar, digamos, que la provincia de Buenos Aires sea, digamos, el portaaviones nacional, sin duda, más allá del gobernador, si más, del presidente, pero ahí van a tener, hay un conflicto interno, porque claramente Kicillof, que ahora fue elegido con holgura, de alguna manera, digamos, va a ir tomando una distancia de la cámpora con la cual fue teniendo sucesivos conflictos. El último fue por el caso de Sorralde, concretamente. Ese es un tema inentendible, ¿no? ¿Cómo, en el Estado en que está la economía, el dólar al valor que está, más los affairs de Insaurralde, el tema de Chocolate Rigaud, ¿cómo no le hicieron mella al candidato del partido? ¿Cómo no le hicieron mella a Sergio Massa? Bueno, primero yo creo que todos los votantes del 2019, que el 48% que votó Alberto, todos los que se fueron decepcionados por la corrupción, ya se habían ido hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, no, 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 ya creo que el tema, el ítem, este, en corrupción ya no era un punto para, por lo menos para esos 37.7 que consiguieron el domingo, eso por un lado. Segundo, también tener en cuenta que en función de eso, digamos, y estando, digamos, la situación económica como tema principal, dejaba un segundo o tercer nivel el tema corrupción, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, con esa confluencia de cuestiones, bueno, digo, obviamente, este, el punto del votante de Massa, este, no pasaba por ahí, por lo tanto, no le iba a afectar, salvo que hubiera una afectación directa, cosa que, bueno, por ahora, digamos, es totalmente hipotética, ¿no? ¿El plan Platita y el plan Miedo, crees que fueron útiles, funcionales a su crecimiento? Sí, sin duda, este, el plan Platita, sin duda, porque, digamos, en el medio del fogonazo inflacionario, lo que Massa dice, bueno, tenés más inflación, pero yo te doy una ayuda, por lo menos de corto plazo, eso sí, digamos, creo que definitivamente tuvo efecto. Y después lo otro, que el miedo tuvo efecto, yo te diría, sobre todo montado en un miedo que ya se produjo con el propio resultado de las primarias, ¿no? Porque el primer lugar de mi ley, así como le generó un boom, también despertó, digamos, mucho miedo en gente que había votado en blanco o que se había quedado en la casa, que había sido votante de Unión por la Patria, del frente de todos, en otra oportunidad, y que esta vuelta, digamos, o porque estaba ya decepcionado con Alberto, con Cristina, o que no le gustaba el propio Massa, digamos, mucha gente se había quedado, por lo menos, fuera de las opciones. Me parece que, y nosotros lo vimos en los estudios, inmediatamente después de las primarias, que efectivamente había gente que dijo, bueno, yo no fui a votar porque la verdad es que estaba decepcionado con esta situación, pero ahora que veo lo de mi ley, me parece que voy a ir, y eso hizo Mesa, ¿no? Digamos, efectivamente, Massa logró más de dos millones de votos comparado con las PASO, y eso fue lo que elevó a Unión por la Patria el 27 al 37%. ¿Y cómo crees que se van a distribuir los votantes de Bullrich? ¿Va a aumentar el voto en blanco, el voto impugnado? Bueno, es una buena pregunta. A ver, yo creo que es probable que aumente el voto en blanco y la abstención, porque haya gente que se sienta, digamos, afuera de esta disyuntiva, que no se sienta cómodo con ninguno de los dos. La mayor parte, obviamente, digamos, el voto de Patricia es un voto por el cambio, pero claro, por otro tipo de cambio, digamos, ¿no? Aunque más no sea, no solamente, digamos, algunas cuestiones de contenido, de moderación, sino también en cuestión de estilo, ¿no? Del propio mi ley. Entonces, me parece que hay un voto que a mi ley no puede contar porque se le va a perder por el camino. Sí creo que, en principio, digamos, la mayor parte del voto de Patricia debería ir a mi ley. ¿Cuánto? Vamos a verlo en las próximas semanas. Obviamente, el votante de izquierda, aunque no le guste más, digamos, el espanto que le genera, digamos, es demasiado grande. Lo dijo Miriam Bregman ayer. Claro, totalmente. Y bueno, después está el voto, digamos, estratégico, que es el voto de Schiaretti, ¿no? Porque el voto de Schiaretti es un voto moderado, es un voto de centro moderado, es un voto anti-CAD, pero, digamos, me parece que le queda lejos a mi ley, insisto, tanto por contenido como por estilo también. Si Massa hace una campaña astuta de convocatoria a un centro moderado, puede captar buena parte del voto de Schiaretti. Sí, aunque la provincia de Córdoba le dio un aval muy fuerte a mi ley. Sí, totalmente. Mi ley volvió a salir primero, igual que la vez pasada, Schiaretti salió segundo, Bullwitz terminó tercera y el cuarto lejos fue Massa, ¿no? Pero bueno, acá, viste, que después empiezan a jugar las cuestiones de no tanto lo que te gusta, sino lo que te da miedo, digamos, a lo que te parezca la peor opción. Sí, sí. Estás eligiendo el menos peor, diga. Exactamente, exactamente. Así es. Bueno, bueno, vamos a ver cómo avanza todo esto. Seguramente en estos días haya muchas novedades, muchas declaraciones, y todos podamos ir tomando diferentes decisiones respecto de qué vamos a hacer el 19 de noviembre. Muchísimas gracias, Carlos Fara. Siempre un placer hablar contigo. Igualmente para mí, que tengas linda jornada. Igualmente, adiós.